Hola, ¿qué tal amigos de Libero? ¿Cómo están? A continuación les presentaré los partidos que podrán seguir este fin de semana a través del Minuto a Minuto de Libero para este Descentralizado 2012. El día viernes, por la fecha 23 del Descentralizado 2011, puedes seguir el partido entre César Vallejo, que recibe Alianza Atlético desde las 4 de la tarde. Luego, puedes seguir el sábado el Minuto a Minuto del partido entre Intigás y Cienciano, que se juega desde las 12 y 45 de la tarde. Además, no te puedes perder el Minuto a Minuto de Libero entre León de Huánuco y Unión Comercio a las 3 de la tarde. Ese mismo día y a las 3 de la tarde también puedes seguir el encuentro entre la Universidad San Martín y Espor Huancayo en el Minuto a Minuto de Libero. A las 5 y 30 de la tarde se jugará una nueva edición del Clásico. Tu universitario recibe Alianza Lima en el Monumental y este encuentro también lo podrás seguir en el Minuto a Minuto de Libero. Mientras que a las 8 de la noche el Minuto a Minuto de Libero te traerá el CNI enfrentándose a Meledad. La fecha 23 culmina el domingo con los siguientes encuentros. Engánchate con el Minuto a Minuto del partido que disputarán Cobresol contra Sporting Cristal a la 1 y 45 de la tarde. Por último, a las 4 de la tarde el Minuto a Minuto de Libero te trae el encuentro entre Juan Aurich y Sport Boys. Eso es todo por el momento. No te olvides de seguir los partidos de fútbol peruano a través del Minuto a Minuto de Libero y también nos encuentras en Facebook como Diario Libero y en Twitter como ArrobaDiarioLibero. Gracias.